Hola y bienvenidos de nuevo a OGS University. Estamos aquí con la espinaria de la Universidad, Rey Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí una jornada más viendo un nuevo equipo que va a participar en OGS University. Se tienen que partir aquí la cara, en la final, porque uno se queda sin oportunidad y el otro directamente al torneo. No estamos aquí, y bueno, sí, luego puedo, no, no, aquí no hay repesca o todo o nada. Vivimos aquí una serie de finales, ¿no? Que llevamos ya tres, llevamos ya, si no recuerdo mal. Sí, tres o cuatro, ¿no? Sí, tres, creo que llevamos tres finales ya. O sea que empezamos a hacer una serie de finales y, bueno, pues parece que Riot ha querido ayudar un poquito a OGS University con becas este año, ¿no? A este proyecto ha aportado siete mil quinientos euros, ¿no? A los ganadores, bueno, entre ganadores o entre primero, segundo y tercer puesto, que la verdad que está bastante bien, ¿no? Primero se lleva mil cada uno, ¿no? Un total de cinco mil para el equipo, que no está nada mal, y para el segundo equipo, quinientos para cada jugador, ¿no? Que ya te cubre prácticamente una matrícula, ¿no? Si no tienes muchas asignaturas de... Para un par de asignaturas te da, ¿no? Que además que como están las asignaturas, pues está, viene eso genialísimo. Eh... ¿Qué más comentar? Eh... Tenemos la semana siguiente, todos los días, todos los días, si no recuerdo mal, a las nueve y media. Hasta el 2 de marzo, cada día tras día partido. Y luego ya sería la liga directamente del University. Efectivamente. Eh... Y nada, básicamente nos estamos jugando. Eh... ¿Qué equipo va a representar en este caso a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid? Eh... En el día de hoy. Y bueno, en este caso, eh... Bueno, no sé si he leído los equipos que participaban hoy. Eh... No sé si te has quedado tú con ellos, Rehoc. Con los nombres, no, ¿no? Pero que sí me quedo con... Con Pixivan. ¿Con Pixivan? Bueno, pues ahí estábamos. Empegamos con lo... Con la fase de Pixivan y a ver con qué nos sorprenden, ¿no? Eh... En este caso tenemos... Bueno, no sé si se ha bugueado el cliente o qué, a ver... Vale, ahí está. Bueno, pues tenemos el primer ban que es Kogmao directamente. Bueno, un ban un tanto... Lógico, ¿no? Más viendo la última final ya lo vimos, ¿no? Que se convirtió en una auténtica locura. También lo hemos visto en Europa. Lo hemos visto también en varios sitios, en plan a nivel, por ejemplo, español. Así que es normal, ¿no? Con Kogmao que se ha demostrado que está muy fuerte y se lo consigue defender. Y que toda partida contra él es una contrarreloj, ¿no? Tiene 30 minutos para ganar, sino ya cada vez como que se va poniendo más oscuro la cosa. Bueno, mira como que hay mal fights siempre. Vamos, ya es que ahora mismo es uno de los personajes más fuertes. Eso es lo que viene. Y vamos, y en equipo es... Pues otro de tantos. Nidali también. También parece que no la van a dejar usar en este caso los chicos de Kassinkud contra Foxtrot Team, que ya tenemos los nombres. Y Queen, ¿manean también a Queen? Bueno, no... Hacía mucho tiempo que no veía una Queen en competitivo. La verdad que está bastante fuerte después del reward que le dieron, pero por lo que sea no la están usando. Es un personaje que te puede quedar muy atrás, ¿no? Una Queen es un personaje como... Como dos personajes blanditos que se pueden llevar a Torlen, que como te de mucha caña, te vuelve muy inútil. Además, por mucha velocidad que tengas, tampoco puede canquear la línea del medio, porque es por mismo, ¿no? Porque si te quedas muy atrás no tienes daño. Te pueden zonear muy bien, y claro, y si encima, con este meta, ¿no? Como personajes como Malphite, que con la... Que con el Elixir y eso te pueden aguantar el Elixir, y luego cuando te venga un jungla con Malphite, sabes que vas a morir sí o sí, porque vas a caer del cielo muerto. Pues... O sea, es un pick bastante situacional, por así decirlo. ¿No te da la impresión de que el equipo de Kha'Zix está baneando o se está baneando una composición de hipercarry? No, gire, no, no, gire. ¿Eten Lulú y Kog'Maw, no? Que es como el hiper... Bueno, los dos personajes que tienen que haber... Si vas a jugar al hipercarry, ¿no? Sí, sí. O sea, no que tengan que estar, pero sí que son los más... Los más... Los que suelen... Bueno, que suelen funcionar, básicamente. Así no es... A ver, a ver, si no es Kog'Maw, te ponen una Jinx, pero Jinx ahora mismo es que esté en su mejor momento. Sí, pero hay gente que piñan a Morgana, por ejemplo, ¿no? Que ya... Sí. Sí, que son los dos picks más prioritarios en cuanto a... A setup de... Y vamos a ver. Rebón, veíamos a Zack el otro día en otra final y puede que... Que además estaba la gente como, no, 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 Zack no vale para nada, tal. Y al final se marcó la partida, no sé si lo recuerdas. ¿Y podemos volver a un Zack? ¿Un Zack Morgana? Bueno, no lo sé. Parece que Zack está bloqueado. Zack que se va a la jungla. Bueno, puede ir también al top. No, no... No nos arriesguemos a... Un Zack que ya... Ya vimos uno, ¿no? Ya vimos uno en la... En otra final. La final que enfrentaba... A Team Solo Monchu contra... Contra... No sé, contra otro equipo. Que pasó Team Solo Monchu, creo recordar. Sí, sí. Y un Zack, ¿no? Que veíamos que era bastante... Bastante fuerte, así que... Claro, es lo que te decía, que Zack es un personaje que... Nunca, por así decirlo, es el más piqueado, pero que nunca... Nunca está mal, ¿no? Bueno, la verdad es que tiene un engage brutal, ¿eh? Tiene un engage brutal, y fíjate que... No sé exactamente contra Lee Sin, si puede llegar a funcionar mucho, no sé si es un pique... Directamente en contra del suyo, pero bueno, supongo que será alrededor de su composición, ¿no? De tirar a la cazada con esos Bindings de Morgana en estos casos... ¡Uy, Zack! ¡Uy, me encantaría ver a Zack o Rebo! Yo creo que es de los personajes más divertidos de todos los juegos, y si además le sumas un Tamquets, ¿no? Que se lo pueda comer ahí, o si ya tienes KP Shaco, imagínate que tengo un Tamquets detrás. Claro, es un personaje que le tengo... Le tengo bastante tírria, pero más tírria cuando juega un pico que en el otro, ¿eh? O sea, en la Season 2, por ejemplo, si era una auténtica locura, ya ves que bañarlo siempre. ¡Oh, Rebo! ¡Me encanta! Acaban de quedarse con Shaco... Bueno, y con el Tamquets, obviamente, el Tamquets, la verdad que es un pico bastante... Un pico, sí. Un pico bastante seguro. Shaco que es otro personaje como... O sea, como lo que te comentaba antes de Queen, ¿no? Que Shaco, como se queda atrás, se va a ir totalmente al pozo. Ya en Teamfighter, por sí, tampoco es demasiado útil. Y si encima te metes, ¿no? Si encima te metes ahí sin ir demasiado por delante, ya... Además, si te das cuenta, creo que va a ser Shaco o Lee Sin o Shaco... Uno, no van a ser jungles los dos. O sea, que a ver qué composición se está montando. ¿Ves un Lee Sin medio, Lee Sin top, a lo mejor? No sé, no sé. Hay gente que sí he visto jugando a Shaco Top, pero yo te digo, ¿eh? O sea, el resultado bastante... Ah, vale. Nos confirman que... Que es un Play Order, este... Order. Este es Shaco, y que realmente no es Shaco, es Poppy, ¿no? Algo que nos encanta mucho más. Este Lee Sin idea jungla. Y... Y Poppy top, ¿no? Bueno, Poppy top, ¿no? Poppy top, ¿no? Y Poppy sub, por lo mejor, ¿no? Y Tankage top. Increíble. Vaya, pues parece que Ryu de aquí nos ha querido trolear, pues la verdad que hubiese preferido mil veces ver a Shaco que a Poppy, ¿no? No, es muy común. Quien no sepa que es un Play Order, es cuando piquean un personaje... No, espérate, espérate. Dice ese perteneciente relativo a... Vale, vale. Cuando no tienen un personaje, ¿no? Y lo piquean, lo tienen que notificar, evidentemente, al otro equipo, también a los árbitros del torneo. Y luego lo cambian por el personaje real. O sea, que habrá que haber... O sea, se hará otra selección de campeón en el año donde tienen que repetir los personajes. Vale. Y donde, claro, donde piquearán esa... Bueno, Poppy. Poppy la han piqueado luego, así que será otro personaje. Vaya, por Dios. Lo habrán notificado, así que... Hombre, para eso haberle hecho en un blog de notas, yo qué sé. Ya, pero bueno, claro. Es que, a ver, tienes que picar... Me dejó loquísimo, ¿eh? Claro, yo pensando aquí que Shaco iba a ser top, me ilusionan primero y después, pues, me encuentro con esta gran decepción. Yo quería ver un saco, pero bueno. En este caso, veremos una Poppy Top y Lux. ¿Lux con el combo de Edreal? Ah, pues mira, finalmente va a ser Lucian. La verdad es que Lux, la hemos visto mucho en el torneo de Revok. Está funcionando muy bien. De hecho, en solo Q también. Y la verdad es que no entiendo muy bien por qué. Creo que es simplemente que han bajado al resto de los AP carries y Lux, como no la han tocado, básicamente ha subido un poquillo. Es un personaje que le beneficia muy bien tanto el cambio de maestría como la... Como el meta, ¿no? Un meta donde te buildeas antes, donde Lux tarda muy poco en obtener un par de ítems, que es el potencial de Lux, ¿no? Cuando ya empiezas a hacer bastante daño. Y encima eso, ¿no? Una seta... O sea, un rollo diferente. Antes se jugaba a lo mejor Mazan, que Lux no aplicaba tanto... Tanto daño, ¿no? Porque, claro, Lux tira el combo, pero luego como que se queda un poquillo escueto, ¿no? Se jugaban a lo mejor APs que tuvieran más DPS. Y sin embargo, ahora con personajes tan blanditos, ¿no? Como por ejemplo, dos, incluso tres AP carry, o sea, AD carry, ¿verdad? Claro, tira una Lux, le acierta el combo a cualquier carry y ya... Y lo limpias, y lo limpias del mapa, precisamente. Entonces, claro, al haber objetivos más blanditos, pues Lux funciona bastante mejor. Bueno, pues ya terminada la fase de Pixivans, veíamos ahí que finalmente se cogían a Maokai. Ahora cogerán otra vez a los mismos campers. En este caso sustituirán, perdón, a Shaco por Poppy. Y ya estaría, ¿no? Ahí ya tendríamos la primera partida de Kha'Zix Got contra... Mira, me han quitado el nombre, vaya, ya no lo puedo doler, me caché en la mar. Pues en este caso la final de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿no? La verdad que estuve viendo ayer en la página web cuáles eran las universidades que más participantes tenían. Y la Rey Juan Carlos era de las que más tenía. O sea, casi... Hombre, Granada es de las más populares, ¿no? No, Rey Juan Carlos es de Madrid, Reboc. Ah, bueno, bueno. Entonces, me han dicho antes que era la de Granada. No, pero la Granada es la anterior, que se ha quedado el título del otro stream. Ah, vale, 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 vale. Pero eso no ha sido medio horror tuyo, ¿eh? Que me han dicho que era de Granada la universidad. Te quería... A ver si estabas atento. ¿Y esa es de dónde, entonces? La Rey Juan Carlos es de Madrid. Ah, pues es normal. Madrid, donde más gente hay, pues... Pero no, no, pero, por ejemplo, hay más en la Rey Juan Carlos que en la Complutense, por ejemplo, ¿eh? Que es la universidad más grande de Madrid. O sea, que, no sé. Bueno, supongo que habrá más loleros en esta... Seguro que hay más que la de Cádiz, por ejemplo, ¿eh? Hombre, no, no. Seguro que... De hecho, la de Cádiz no participa, ¿no? Si no recuerdo mal. O sea, que seguro que más seguro que hay. Habrá gente que se habrá cambiado de universidad, a lo mejor, para participar. Y no. Para el año que viene, ¿no? Ya es igual le cojo un puño tarde. Hombre, hay gente, desde luego, que todavía no se ha enterado de... De la universidad, o sea, de la universidad, del torneo. Y está la gente todavía. Pero, ¿cómo me apunto? ¿Cómo me apunto? Y dice, bueno, pues ya está... En este caso, este año te vas a quedar fuera. Pero lo puedes ver con nosotros. Disfrutar del mejor League of Legends universitario. Y... Y básicamente, ya el año que viene, si te apetece, te coges a cuatro colegas de la universidad. Y te apuntas a la OGS University a disfrutarlo, como más nos gusta a nosotros, ¿no, Reboc? Hombre, por supuesto, ¿no? Y yo te digo, ¿eh? Que va a haber espectáculo. La liga está bastante mimada. O sea, no va a ser como el torneo del año pasado, que eran solo cuatro equipos, ¿no? Y era algo así como más... O testeando un poquillo, ¿no? Esto va a ser un torneo en condiciones, una liga que se va a desarrollar durante varias jornadas. Después va a haber eventos presenciales, como por zona. Así que... Tiene... Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta de que va a estar muy chulo. ¡Muy chulo! Muy chila, muy bacana, ¿no? La... La liga, en este caso. Bueno, pues veíamos la composición, finalmente, que se cogían el Foxtrot. En este caso, fíjate la cantidad de CC que tienen, ¿eh? O sea, entre Kalista, Morgan... Es que todos los personajes tienen CC. Sin embargo, el equipo azul me da la impresión de que va un poco más a proteger a sus carries. Tiene bastantes disengages, no tiene a Yatan Kench que puede comerse a su carry. Tiene la Poppy que te lanza hacia atrás. Y la W también, ¿no? Y no es un hiper carry de por si Lucian. A ver, hace... Es de los carries que hacen más daño sostenido. Claro, es que no es un hiper carry, pero es un roto carry, ¿no? Porque ese Lucian con esa... Solo con la guadaña ya se vuelve auténticamente loco. Y encima eso, ¿no? Con el tema de la reducción de CD es una auténtica locura ahora. Como está todo el tiempo metiéndole el doble autoataque. Tiene casi todo el tiempo el dash. Y a lo mejor no pega tanto. O sea, no hace tanto de pence como, por ejemplo, un Kong Mao. Pero, claro, la movilidad que tiene lo hace mucho más difícil. Y ya, entonces... Va a jugar un papel súper importante Tan Kench en esta partida. Porque fíjate los pedazos de engage que tienen los chicos de Fox 2. Tienen a Maokai, que vamos, que es apretar la W y ya está. Tienen la E de Zack, que es lanzarse a... Vamos, a 20.000 metros de viaje submarino. El corazón de Ari. Es que tienen un focus bestial hacia un solo objetivo. Y no solo... O sea, tienen tanto una set-up para cazar, ¿no? Porque tienen ahí como un cese rápido que puede ser tanto Maokai como el corazón de Ari, como la cárcel de Morgana. Pero también tienen un hard engage para una teamfight como puede ser con este Zack y con este Maokai, ¿no? Encima, protegiendo... La set-up me convence mucho más la del equipo rojo, la verdad. La del equipo de Foxtrot. Pero, bueno. Eso a bote pronto. Porque, claro, después está la skill de cada jugador y cómo hayan jugado como equipo todas las fases del torneo, en este caso. Porque, si te das cuenta, ahora mismo, pues, es la primera vez que vemos estos equipos. No sabemos cómo van a jugar. Y es la primera vez que se encuentran uno con el otro. Seguro que los Vans han sido bastante... Han estado stalkeando, ¿no? A lo mejor sus Coats. A ver a quién... Quién han estado usando en las partidas anteriores. Es un torneo, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Que es un torneo que llevan ya dos... No sé si dos o tres días jugándolo. Y que han tenido tiempo, ¿no? Para saber qué juega. Además, con el historial o con cualquier página se puede stalkear perfectamente. Así que, bueno. Han estado ahí al tanto. Han dicho lo mismo tal personaje. Es una auténtica bestia con él y no es la pena banearse, ¿no? Porque, por ejemplo, está Akali. La verdad es que Akali no. Es un pick que se vea demasiado. No, pero Akali la han baneado después en plan porque ya habían hecho la fase de Vans. O sea que... Pero bueno... Es que en el Rolos ya han baneado los Vans que tenían que... Está los mismos, quiero decir. Pero vamos, eso. Que están... O sea, han hecho los Vans un poco porque ya habían hecho, por lo que decíamos antes, los Places Holders, ¿no? ¿Qué se llamaba? Es la primera vez que lo veo, la verdad. O sea, que me pillo un poco... Claro, porque no ves competitivo de que no tengas servidor de torneo. Solo ves competitivo de LCS, entonces... Y mecánicas también. Porque tienen todos los campeones. Entonces, no lo necesitan. Bueno, pues en este caso vemos que va a ir con doble TP los chicos de Kassi y Gotsw. Y además... Ah, bueno, claro. Irá al medio. Medio y top van con TN. Porque en este caso ha reactado por una opción un tanto más agresiva, ¿no? Con ese Ignite. Y la verdad que LCS a la hora de hacer un intercambio le puede salir bastante mal contra él. Y él va a tener que jugar bastante hacia atrás porque normalmente las LCS cuando se enfrentan a un Ary sí que se suelen coger Barrier más que a lo mejor un Geal. O sea, más que Ignite o Geal, ¿no? Porque además que LCS no es un personaje que tenga movilidad de por sí y por eso no se suele coger Ignite. Pero bueno, en este caso está por TP, por teleport. Así que veremos unos cuantos ganks en bot, ¿no? Yo creo que Fiesta es la botlane es la que más... Tiene pinta, tiene pinta de que van a apuntar una buena Fiesta y que la entrada para el equipo rojo como que la dejan barra tinta, ¿no? Como que dentro están ahí para darle la banda en este caso. Pero bueno, sí es verdad que le va a faltar algo para poder tradear con esa Ary pero a cambio sí que va a poder volver más al principio al líneo o incluso sacar la esquina de abajo, ¿no? Lo que no saque en el medio frente a una Ary con Ignite o puede sacar en otra línea. Al final es un arma de doble filo porque si te das cuenta como no te funcione el TP como los ganks que hagas hacia abajo se queden vacíos sin kills Ary va a seguir en línea hombre, a no sé qué decida bajar por lo que sea ¿va a ganar minions? Y Ary además es un personaje que puede bajar y encima tiene las de ganar siempre Es un personaje que es muy fácil porque a unas malas puede gastar un par de saltos para incorporarse y después con el último o sea, con el último salto del ulti ya es que si no hace daño incluso conectarse el corazón por lo tanto un personaje que si se para un poquillo siempre se puede reincorporar muy rápido a ayudar a su equipo Bueno, Roboc ahora estamos viendo los celos de la season pasada y viéndolos así cambias tu opinión porque tenemos un máster en el equipo azul y bueno el resto son todo diamantes la verdad es que Bueno, nos comentan aquí por pinganillo que bueno vamos a ver a Poppy Sí, sí, que hay nivel Sí, sí o sea, básicamente es que hay mucho nivel en esta final o sea, aquí el único que baja de diamante de hecho es Almendruquero que se ha cogido Maokai pero bueno ya sabes que Platino y Diamante están cogidos de las manos Hombre, sí la verdad es que entre un Diamante 5 y un Platino 1 por ejemplo no hay mucha diferencia y bueno a ver que nos sorprende porque lo mismo tú puedes ser muy bueno en solo Q pero a lo mejor es un One Trip Pony o un con un personaje y tú lo han baneado Plantean invade los chicos de del equipo azul plantean están cambiando no, no el equipo rojo va a ir a cubrir líneas y a lo mejor se pone en contra con sorpresa tienen a Tank Edge para alentizar tienen la cárcel de Lux para atrapar a alguien y ya está uy, uy, uy Maokai que te puedes encontrar en peligro no, les han visto así que el invade bueno pues se va a quedar ahí les quitaban el guard y yo creo que van a dejar guardeada la zona y al mendruquero pues le van a regalar el red yo creo ah no, míralo van a guardear la línea del top a ver si hacen swap de líneas pues sí es buena idea es buena idea porque todo lo que sea mi mana saca lista por ejemplo un cambio de línea puede ser muy bueno para el equipo rojo entonces tienen que buscar ese early game tienen que castigarlo porque una popi yendo a support con Ignite juegas a la pelea juegas a poder tener ese 2 para 2 a darle bastante gaña sobre todo que es un blanco muy facilito muy blandito al principio y no puedes guard o sea no te sirve de nada si cambias línea o sea eso sí esto no se está dando cuenta los chicos de de casi god y es que les van a robar el red en su cara nadie está cubriendo esta línea no está guardeado claro se han creído que a lo mejor casi god se va a quedar con su red y han dicho bueno pues vamos nosotros al suyo y parece que popi y lucian se están acercando o no 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 se van a hacer van a empezar aquí en el leasing sin red leasing red es importante pues efectivamente por eso te digo un leasing sin red la verdad es que puede sufrir bastante al principio ese extra de daño o esa reventización le viene brutal para el early game vamos es un baza madre mía saltaba el thunderlord de ambos mil laners al final creo que la que más ha salido perjudicada en este caso es lux y bueno aquí tiene un poquillo más de sustain tiene un poquillo más de sustain y por lo tanto quiera que no uy espérate que snake league está a nivel 2 va a gankear en medio abajo se mete directamente popi madre mía el daño que acaba de hacer lucy no se posee primera sangre se comía el prender popi finalmente ah no calista perdón la poción se escapaba con muy poca vida de la salvada poción madre mía morras pero bueno va a perder mucho niño no sé si va a pulsear la línea o no el equipo azul debería porque el tiempo que va a perder recaleando calista madre mía super no robes ya se ha marcado dos jugadas y no acabamos de llegar al minuto dos y medio es muy agresivo el super del equipo de casi que quiere que quiere empezar con ventaja no para su adecar y además que sabe que va a ser el damage dealer de su equipo así que cuanto antes se empiece a llevar kills pues mucho mejor para las cifras que es donde se decidiera al final todo yo creo porque además si te das cuenta no hay ningún ningún personaje que tengas una fase de líneas muy bestial en ambos equipos como para que esté hasta nivel 6 la boli del equipo azul es la única que puede proponer mucho antes de nivel 6 salvo error del rival por así decirlo si alguien muere en la línea del medio o del top será más por error de uno que por yo creo que no se creía que llegaba por eso se ha alejado bueno de todos modos si hubiera conectado habría sido un suicidio porque Lee Sin tiene muy poco nivel la risa bastante cómoda cerca de Dorre y un corazón puede haber sido más perjudicial que otra cosa sí la verdad que sí bueno ha hecho bien finalmente no arriesgarse pero bueno la verdad que vemos ya un poco las skills de estos de estos jugadores que parece que que tienen ganas la verdad que todavía Zack no sé exactamente qué jugado intentaba hacer antes contra Luz que le veíamos ahí como que se estaba preparando en el bus antes de o sea en cuanto a llegar a nivel 2 no lo hemos visto y madre mía se lanza otra vez contra Morros ahí llega ese escudo negro que se ha lanzado sobre sí mismo Morgana pues sí no lo he entendido muy bien eso puede ver incluso de hecho si hubieran tenido Ignite ahora habría muerto Kalista y muy bien Poppy tirando tirando la lo diría la W pero te digo por qué no no para que pueda meterse nadie dentro sino en este caso para que no puedan salir fuera entonces lo que lo obliga es a tirar a tirar flash bueno espérate que aquí llega a tirar me acabo de comer un bolso ay que rico que estaba el mendruquero te acabas de meter en problemas Thunderlord y primera sangre para Mr. Ciego bueno pues parece que que la 11 está contenta en este caso se acaba de llegar esa primera aquí y bueno y espérate que ahí madre mía que buen Bainer acaba de hacer Morgana le puede dar la vuelta a la tiempo que kill para Morgana Morros que tiene el escudo negro se pueden dar la vuelta super no robes activando esa Q evitando el daño Morros y otro Bainer que llegaba estos doble kill para el equipo de Fox Drop que acaban de dar la vuelta a la bot de Revo madre mía vaya feo jugada que se acaba de marcar Morgana con ese Bainer y ojo cuidado que se encuentra a los jungles ven aquí mosquito que te te da cadenito si pues se equivocaba se equivocaba el equipo rojo principalmente Lucian no porque ha dividido ahí el foco no tenía suficiente daño para matar ninguno de los dos porque una Q que ha fallado que estaba los autoataques del dash en Morgana pero luego cambiaba a Kalista y se ha quedado ahí demasiado tiempo acumula demasiadas lanzas por parte de Kalista claro y Kalista en el momento que tiene 5 o 6 lanzas pulsa la A y se muere una persona siempre tampoco tampoco hay mucho que explicar de ese personaje un personaje que nos extraña que esté open pero bueno yo creo que se ha confiado básicamente llevaban muchos intentos para llevarse a Kalista en este caso y Morgana ha estado súper atenta bueno antes fallaban con ese escudo negro y casi se llevaban a Kalista pero en este caso ha dicho bueno las gallinas que entran por las que salen y en este caso le ha salido bastante bien la jugada y ojo cuido que parece que se ha vuelto vegano y quiere comer árbol de nuevo árbol de navidad de hecho se ve que es vegano aquí el amigo el amigo y que solo apetece maokai maokai aquí bien hervido hombre tiene la opción de comerse los mocos o comer su verdurita o sea que tampoco tampoco hay muchas opciones buenas para comer no hay ningún campeón en la asaña de momento ojalá ojalá ojo cuido y sube unos rolls que se comiese van der lorde muria muria y la verdad que esta mordana puede marcar mucho la diferencia porque estoy viendo unos binding muy 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 bien apuntados y puede suponer la caza totalmente porque además si dejas si dejas atrás a la froley además asir ascar porque yo creo que intentar dejar atrás a dan kench como que es algo imposible y ojo cuido sabe que no ha llegado a impactar no llega ese knock up de snake lee y al final pues looks se va a salvar además que lo esquiva por apenas 2 centímetros 2 píxeles es difícil gankear a una persona como looks puede jugar muy defensivo encima estamos viendo que no le falta mucho mana de hecho es ari la que está sufriendo para mantenerlo básicamente por la build puede farmear muy tranquila bueno pero quiero decir si quiera que no esa build si mata a minion con esos dorans recibe 8 de mana por cada minion entonces tampoco tampoco debería estar sufriendo tanto looks está bastante bastante compacta si quiere pusear rápido la línea para que pierda minion y experiencia ari y bueno la verdad es que bastante tranquilo se esperaba un poquito que fuera así de hecho nos ha sorprendido la doble kill abajo hombre ha sido más por error del equipo azul que por y básicamente se han confiado estaban ganando todas las teamfets que proponía poppy en este caso poppy conseguía enganchar de nuevo a kalista pero muy atenta morgana llegaba con ese binding que veíamos y le ha dado la vuelta totalmente es increíble como una simple habilidad y aquí le pueden buscar el lío le buscan el lío de todos modos yo no sé si tiene visión lo voy a revisar no tiene revisión el equipo azul pero está jugando un poquito más posible después de la última muerte están jugando aquí un poquito más más previsores es un poco entre las sombras y ojo cuido que se puede lanzar kalista se queda creo que está baiteando kalista está recibiendo algo de daño a posta bueno a lo mejor ese acuse no se lo ha comido muy a gusto pero bueno igualmente está está intentando hacer una argucia yo creo que este zag el buscar que otra vez se lance tanto poppy como lucian y ahí se va a lanzar a por ti que muy maldito que acepta poppy el otro auto es que acaban de enganchar caderitas coreanas los chicos de casico se da la vuelta poppy muriara recibiendo muchísimo daño lucian castigando con esa curia aparece el tepe quien es quien es es el señor tonight con el tham kench que finalmente no va a llegar a la pared también si ir a ascal ese flash madre mía le empotra contra la pared y prender de tonight pero finalmente se la va a llevar la kill además y esa ulti de sweeper no rose para zonear para zonear bastante y esa uy 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 esa ulti de lux madre mía vaya foto que se acaba de llevar de morgana muerta pues si ha salido bastante guapo uy aquí se acaba de ir tan poquillo tanque hombre pueden nivear aquí activan a cupopi le van a saltar los mocos a ver esa pasiva quien te ayuda chicho yo paso de ti yo no quiero saber nada de ti te mueres y yo intento defender le pueden nivear están los 5 dios mío se acaba de liar en el bot la kill para quien se va a dejar otra kill más para tunear que se pone 2-0-2 5-2 acaban de dar la vuelta a lo que decíamos en la previa se liaba en el bot se liaba en el bot había dos tepes y se ha liado de hecho lux no lo gastaba lux se ha incorporado en el último momento lo comentaba que haría un personaje que se puede incorporar en tan sinfai como ha demostrado pero luego llegaba a lux conectaba muy bien ese ulti y encima pues eso se ha quedado en cerrar y ya te digo con muy poco maná por lo tanto tampoco se ha podido defender mucho sacan auténtico petróleo y más con este dragón y se le pone bastante cuesta arriba en la partida del equipo rojo ya son más de 2k de diferencia de oro a mí me sigue convenciendo más la composición de los chicos de fox drop pero claro si aprovechan totalmente los tepes como lo están aprovechando ahora mismo revoke esto ya llevan 2k de diferencia de oro esto solo puede ir para arriba y ojo cuidado que el super nuevo se acaba de comer todo el gankeo en este caso de morgana pero morgana donde te acabas de meter le ralentizan le empotran contra la pared y llegaba esa ulti deluxe para intentar robarle aquí a sus compañeros pero bueno finalmente se la va a llevar un poquito más de oro a la tienda no ha podido ser y lo que me sorprende es que no sé si lo tenía la verdad porque no me acabo de dar cuenta que maokai tiene el tp y no lo ha usado está dedicado a pusear un poco en línea del top esperaría mejor que su equipo no muriera tanto y vaya vaya a ser muerto hombre a lo mejor ha pensado que no iba a aportar nada aunque la verdad que maokai es difícil siendo maokai no aportar nada de momento no habrían diveado ari por lo menos eso nunca lo sabremos en este caso parece que si que va a tirar tp hacia arriba maokai para recuperar la línea es el tp más útil del mundo pero por lo menos no va a perder la way del minion fofisano así que en este caso puede ser recupera un poco al mendruquero en cuanto a minions porque la verdad que tancais le estaba dando para el pelo y ojo cuidado que llega snake lee llega ese ralentizar esos puños ahí está pues finalmente lo ha fallado aún así tira la ulti ojo cuidado que el moco no tenía la pasiva aún así aparece el popi destroza a morras madre mía auto ataque kill para popi y toma acaba de hacerle esquivar la cúl pero da igual otra kill más para el support popi le ha troleado muchísimo a su compañero aparecía luz lanzaba a la cárcel y le ha salvado recordamos que en el ulti de popi no te puede acertar ninguna habilidad hasta que vuelves a caer pero bueno así se ha llevado la kill y ahora es que creí que estaba haciéndole la trampiña a popi pero no estaba ahí limpiando uy espérate que bien lo hace nuestro amigo pero es que popi claro y más siendo popi aún siendo support es un personaje que va a hacer bastante daño se va a presentar bastante duro sí 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 además que aguanta poco popi sí sí aguanta poquito y más con esa con esa w que es muy útil para ella totalmente además que se usaba con una velocidad increíble te acuerdas antes cuando se ha lanzado zack es que ha sido instantáneo y eso que no tenía ni idea que aparecía ahí es una habilidad es una habilidad que tienes que usar justo cuando ya usas la e porque si te usas la w para acercarte la gente sabe que va a iniciar y solo se tiene que alejar pero si usas las dos habilidades a la b como que sorprenden mucho no se lo esperan y de pronto estás en el lío porque ya estás contra la pared encima estás con esa w que no te va a dejar salir si no es con un flash la verdad que es una popi muy sólida un poquillo ahí en el lío están jugando muy bien los chicos de Kasi Kodi además pues como decíamos acaban de ponerse con 5k de diferenciador 9 a 3 y esto se le empieza a poner bastante complicado fíjate que Morgana está todavía a nivel 6 contra bueno pues en nivel 7 en este caso super no rose o sea que en la pelea de los supports Morgana se está quedando un poco atrás madre mía es que mira como recibe daño ahí ese corazón de Chicho que finalmente no conectaba zonea muy bien super no rose contra parte en el equipo de Foxtrot y al final pues se va a quedar la teamfight en eso en una kill sola y aparece el Tamquins con esa ultimate pero bueno simplemente pues para robarles el red y ya estaría ¿no? la verdad es que el equipo azul lo está haciendo muy bien ahora empieza a rotar aquí buscando algún objetivo que es lo único que podemos criticarle de su elite game está jugando muy bien se están peleando muy bien y saliendo cuando te acabas de ver en todo el lido aparece el señor perdón maokai a ver ese escudato de tonight madre mía como aguanta el sapete se puede comer al árbol ven aquí que quiero comerme un poquito de ensalada lo acabo escupiendo un fotazo que acabo de hacerle la señorita luz y aquí aparecía Lissin flaseaba en el momento preciso y aquí en medio también se está liando Incerokerius que activa esa ultimate contra Ari se queda a un dash y auto aquí aparece Lissin la bestia ciega Atlas con esa perfecta hasta luego Morgana nos vemos en la tumba dentro de un rato uy 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 Calista como estás tragando pero Morras que acabas de hacer como te lanzas contra 3 Lutz pero por lo menos se va a rascar esa poppy se hacía un poquillo ahí el lío daba ahí un marcha para adelante marcha para atrás y al final se ha quedado en el sitio pero así el equipo azul haciéndolo muy bien no apretándole mucho el acelerador a la partida que es lo que tiene que ser como un aceptable en frente de una Calista encima tiene otros personajes que tampoco tienen demasiado daño en el minigame por lo tanto tampoco pueden ofrecer mucha resistencia como Maokai o Zack de hecho el midgame es súper poderoso en el equipo de Cassie God porque bueno tenemos a Lee Sin que va perdiendo potencia según avanza la partida pero el Lux por ejemplo el midgame de Lux es bestial también es el de Lucian el Poppy vamos es cuando ya es inmatable y Tankange bueno Tankange la verdad es que es un personaje que siempre está operando las cosas como son pues sí la verdad es que no están aquí poco a poco de hecho lo que te digo un personaje como Poppy que es bastante support pero aún así hace muchísimo daño puede acabar con el turret o sea con el tank o sea con el tank con el carry de enemigo y encima aguantar muchísimo daño tienen a yo que sé una Lux que va 5-0-2 o sea que tienen que buildearse muchísima resistencia mágica y tienen mucho daño AD con este Lucian y este Lee Sin por lo tanto no puedes buildearte bien ni una cosa ni otra vas a acabar recibiendo por alguno de los dos lados y encima eso que no están pudiendo farmear no están pudiendo defenderse demasiado el único que está aguantando un poquito más en farmeo es la línea del medio que no entieron ni una torre ojo cuidado esa Q de Lee Sin que vamos tengo que tener unas ganas tremendas a las que has pillado aparece que bueno y dice ven aquí Monko que te voy a devolver empotronar árbol contra la pared el focus está claro contra el tanker se acaba de comer al bonsai muy raro intentando zonear con el ultimate Kalista a ver si la lanza se a Morgana uy esa carga el deluje finalmente no ha hablado con nadie pero la foto sí esto aquí va a ser para sweeper no es Rose madre mía popi como se está poniendo y aquí se puede llevar otra aparecía con la monedita tan Kench un bend de Kench muy raro muy débil ese corazón demasiado pronto se come la torre aparece perdón Lee Sin y con esa finalmente se llevaba la kill y esto puede ser torre de inhibidor Rebok bueno parece que a tu Nike no le interesa puede ser puede ser torre de inhibidor aunque no se luce tampoco pueden defender mucho sí es verdad que el equipo rojo sale muy rápido pero no sé creo que la van a dejar bastante castigada y optar por ese dragón un dragón que acercase tercer dragón con una misma velocidad de movimiento y es fundamental para poder alcanzar tanto a esa Ari como hace Kalista entonces hace Kalista perdón la ventaja que están cogiendo es muy alta para remontarla 10k de oro Rebok y la bola de nieve no no la bola de nieve es una auténtica avalancha están aquí ya todo el mundo hasta el Yeti está asustado es que esta bola de nieve ahora mismo en verano sigue sin derretirse madre mía lo que acaba de comer Chicho de dos habilidades de hecho le guardaba el Ae hasta que no se fuese esa cárcel y tenía la ultilux yo la verdad que hubiese intentado snipearla meterle todo el combo que yo creo que caía pero no sabía que venía atrás y lo mismo conseguía aguantar y se metía en un lío si es verdad que tiene muchas ventajas pero bueno me concederé que tiene lux quiero decir que lo mismo te quedas ahí para intentar matarlo te apagas el equipo rojo te matan y con tonterías así se empieza se empieza a remontar aun así está muy lejos se ve al fondo del horizonte la partida para el equipo rojo la tiene muy difícil pero bueno tienen que acabar tienen que acabar el equipo azul se acaba de hacer tanken intenta seguir jugando la tortuga revoke espérate porque creo que me he perdido en el meta desde cuando tankens se hace una hidra me he quedado loquísimo perdón desde cuando tankens se hace una hidra estoy yo a lo mejor yo fuera del meta o algo así pero es la primera vez que lo veo yo no lo he dicho mucho la verdad pero bueno no sé supongo que será la hidra titánica en todo caso para ser más más tanky pero te juro que es la primera vez que lo veo yo la verdad es que no lo he visto mucho además su habilidad es que la es más por AP que por AD será para tener un poco más de waste clear con ese acaba solar y se limpia muy bien bueno aquí el box me parece que está madre mía que alguien sabe a la naturaleza le acaban de empotrar contra la pared llegan los Ent pero los Ent ¿cómo están? pues muertísimo ese Ent estaba chupado los Ent la verdad es que no van a ir a la guerra de hecho no van a ir ni a la guerrilla no van a ir ni una partida el Call of Duty porque están bastante bastante en el post y Nashor ah no Nashor no se van a hacer perdón el sí 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 bueno el no es Nashor porque estamos el mini Nashor como lo llamas tú el heraldo en este caso ves tanta diferencia en kill que dice bueno se van a hacer el Nashor pero es que van a hacer el heraldo estamos a minuto 18 hombre ya ahora es que minuto 18 es que llevan una kill por minuto Rebok y ya no solo una kill por minuto que esto parece la partida que respetamos nosotros sino que encima es el como decirlo la actitud que ya no solo que haya muchas kills sino la actitud y los objetivos si te das cuenta es que no han tirado mira ahí aprovechaba se intentaba llevar una kill al menos antes de morir de hecho ese TP bueno pues menos mal que la han cancelado porque se encontraba entre 5 bueno entre 4 campeones del equipo rojo y esta torre que va a caer también se van a quedar sin torres y todavía no han tirado ninguna del equipo de Kassig de hecho va a caer esa del inhibidor sino la actitud la impresión que está dando el equipo rojo le acaba de cortar la ulti aquí empotraba 6 contra la pared madre mía la no consigue terminar con la vida de luz que bien zoneada Morgana ojo cuidado que le puede dar la vuelta a la partida aparece Tunay aquí al Kench no le hace nadie de daño uy ese binding que finalmente ni tampoco esa E de Ari lograron impactar en swipes ojo cuidado que llega aquí la señorita Kalista que bueno que parece que no pega pero en el momento que tenga un ítem más va a pegar muchísimo y no sé si te vas a dar cuenta pero Lee Sin ha salvado completamente esa jugada porque conectaba el ulti con esa Ari que estaba atrás a punto de intentar matarlo con un corazón y un combo conectaba ese ulti sobre eso creo que ha sido Morgana que ha chocado contra Ari y ha hecho todo el disenguey si hubiera forzado ahí un poquito más y no hubiera conectado esa patada le habría dado tiempo a Kalista a incorporarse mejor o a tener más blanditos los objetivos así que bueno te voy a decir si salga la papeleta 12k de diferencia tampoco es que tampoco es que hubiera salvado mucho el equipo rojo pero bueno mejor ¿no? mejor si no se le da ahí ni un poquito de ventaja si no se le da ni un poco de esperanza y eso es lo que está haciendo el equipo rojo o sea azul perdón pues a ver como se plantean en este caso los chicos de casi terminar la partida porque yo creo que es simplemente forzar un Nashor que además sale justo ahora porque además es que tienen la teamfight totalmente ganada si por lo que sea se quedan muy débiles aún así le pueden dar la vuelta de hecho además con el daño que mitiga a Lux lo tienen bastante fácil de hecho vamos Lucien usando la ultimate directamente ni se lo piensa y aquí se le puede liar que los Nashor ya sabemos que que son muy arriesgados de hecho llegaba el señor Keynes directamente desde aguas estancadas y ojo cuidado a la ulti de Poppy flaseaba mandaba al jungla del equipo contrario y lo acaba de robar Kalista con todos sus huevos aparece tu Nike madre mía me la vais a devolver le flasea para llevarse la kill a ver equipo rojo como los apañáis Morra la jiteando pero madre mía Kench hace un daño tremendo doble kill para él se puede llevar la triple quiere chuparse los mocos pero se le está escapando por el otro lado al main trucker aguantando una bestialidad se intenta llevar a Lucio pero Poppy es una burra no aguanta aguanta absolutamente todo triple kill para Tankens y la verdad que bueno ese Nashor que se va a llevar de gratis no le va a servir absolutamente para nada pero bueno ha quedado muy bonito no le va a servir de mucho de hecho se van a llevar aquí el inhibidor posiblemente el equipo rojo pero bueno la otra opción era peor aún la otra opción el no pelearlo habría sido muchísimo muchísimo más daño para el equipo azul y encima full de vida por lo tanto podrían haber tirado incluso dos inhibidores de hecho lo van a intentar igualmente van a limpiar rápido ese inhibidor seguramente si no deciden pelear claro porque se alucinan ahí de hecho tiran la torre dejando inhibidor abierto no tumbado pero sigue sin torre así que es lo que tiene la diferencia de oro que a pesar de tener Nashor claro 10k de oro bueno en este caso ya tienen 14 es que no puedes no puedes remontar esto necesitan un milagro hacer 20 cazadas seguidas no sé lo veo muy 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 difícil para los chicos de Fox Drop pero la verdad que ese detalle de calidad de llevarse el Nashor delante del jungla incluso el jungla siendo expulsado madre mía hazlas la cadenita de coreano que tiene este chico lástima que esa carce no vaya a impactar y es que ha aguantado una burrada y aquí llega Zunai con esa ultimate tiene un escudo bestial pero acaban llevándose la kill los chicos de Fox Drop que pueden dar la vuelta se queda muy débil tiene que flashear Lucian ahora el focus va a ser popi aguanta una barbaridad llegaba Lucian para llevarse a la decarry Snake que se pasa de moqueada esa QS binding de Morgana que finalmente no llega perfecto con el signo y muriado se acaba llevándolo a kill su hyper no robs que tiene muy claro que se lleva se quiere llevar a la señora de las nueve colas no sé si va a llegar y Siraxcal que bueno se ha quedado con ese binding de Morgana y se acaban de llevar revok a tres por dos o sea que les salió positiva esta teamfight aunque bueno no sé si del todo positiva porque ya sabemos la diferencia de lo que que nos trae uy se guarda claro claro es que pero a ver tiene una tiene una seta de hipercarry es decir todo lo que sea cambiar kills les beneficia todo lo que sea ralentizar que acaben con la partida definitivamente les beneficia o sea que decir definitivamente porque dos inhibidores son muy difíciles ya de defender por lo tanto esto le da un minuto más de respiro eso sí van a conseguir tercer dragón el equipo azul va a conseguir velocidad de movimiento y eso como un poquito a poco a la tortuga la verdad es que le quedan todavía unos 10-15 minutos de infernal al equipo rojo pero si consiguen aguantarlo sí que han tenido opciones bueno la verdad que creo que les han pillado un poco en mal momento y aquí espérate que se pueden llevar una doble kill fácil menos mal que Lee Sin pues tiene la movilidad que se que tiene y me comentan por el chat que resulta que es que es sweeper no robes que lo estaba diciendo todo el rato en inglés no rose porque rose también eso para las inglesas y tal y digo bueno pero resulta que es no roben que tendrá un colega que se llama sweeper que siempre está marcándose los KS bueno pues nada a ver como evoluciona la partida pero la verdad que yo lo veo bastante negro para Foxtrop eso dijo Lee Sin porque lo veía bastante negro y aún así aquí está enfrentándose al equipo rojo y el equipo rojo pues quiera que no ha reducido un poquito la diferencia se ha quedado 9k de 15 que he llevado o sea que está bastante bien ah sí perdón 11k sí la verdad que yo no está mal no está mal por eso que hace ahí no calcula por eso deja la ingeniería efectivamente pero eso poquito a poco no poquito a poco en el momento que estén en un rango de unos 5k igual no se nota tanto y hombre la verdad que cuanto más alargue pero es que aún tienen que remar bastante para llegar a esa diferencia donde la setup favorezca más que la diferencia de oro bueno Lee Sinai que se lanzaba con la W para smitear el pie cuchillo en este caso muy agresivo no sé yo creo que tampoco hacía falta ahí que se la jugase por pero no la verdad que están echados bastante hacia atrás y es que lo que tienen es que pelear a lo mejor bajo torre porque ahora mismo una teamfight en río en jungla lo van a tener bastante complicado para ganar los chicos de foxtrot de hecho bueno se va a comer la última y morras aparece el último como la acaba de destrozar aparece el moquete tira la última y mientras tanto morras hacía muchísimo daño la última de lux la echando un poco hace atrás anda recibiendo muchísimo daño cuida lo que se tiene que echar de otros le empotran a chicho contra la pared que el parasita rascal aparece el arbolito almendruquero por dios haz algo pero entra la teamfight que eres el tanque no finalmente se va a quedar atrás la liaba bastante el equipo azul porque los carries estaban muy expuestos y así Oly Singh otra vez el que con una patada conectaba dos del equipo enemigo lo ceseaba totalmente y bueno aquí bueno ya aquí por favor y vamos a encadenarnos aquí a este maokai por favor que no lo talen más vamos a poner aquí con Lisa Simpson a parar un poquillo porque la verdad es que la deforestación que está causando el equipo azul es tremenda aquí van a buscar rápidamente los tres inhibidores es que fíjate les triplican casi en Kill Reog anda saluda conmigo anda la versión de la Q si la cierta tiene que tirarte te ven muy confiado ahí Kalis te recibe de hecho se queda Mifa de vida la foto que te acabas de mirar y la kill uuuy esa es finalmente no lo va a impactar sweeper no robes aquí aparece el moco para intentar hacer algo todavía Snake Lee que se come la cárcel de Lux a ver como te las apaña Missing para escapar ayayayayayay que me acabo de comer el moquete aparece el señor Tankange a las que quiere mitigar hago daño con ese escudo se come la cárcel esa es de Lux que también impactaba 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 perdón y al final pues no va a haber kills por parte de ningún equipo lo han intentado pero claro es que con la diferencia de oro que hay si ahora mismo a igualdad de oro se lanzan así yo creo que el equipo rojo totalmente le da la vuelta pero claro con una diferencia de 14k hombre es que es imposible Rebock la verdad es que sí bueno aquí que otra vez concedían aquí la ventaja encima ya no es solo la ventaja de oro la ventaja de que tienen las tres líneas dos super en el minio y otras sin torres para defender ese inhibidor o sea que puede caer en cualquier momento y que ahora mismo si me parece cerca más ese late game pero de momento está en el mejor punto para el equipo azul en el minuto 20-25 es una auténtica locura con la setup que tiene el equipo azul entonces ya no es solo la diferencia de oro la ventaja es muy complicado en el mapa espérate que me parece que se van a comer al moco uy 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 uno se lo ha comido de milagro al mentruquero evitando con ese knock up hacia atrás que tú deje de molestar y llega Nashor en 14 segundos aparecía Lucian también en la zona de la top ese inhibidor que cae vamos en breves segundos el mentruquero se queda bastante bien ven aquí ponte contra la pared muy atenta Morgana poniendo ese escudo pero finalmente no va a llegar ese knock up de ese stomp perdón de Poppy aquí se lanza el moco intentando la desesperada recibe muchísimo daño su equipo no la acompaña la zonlaco hacia atrás uy 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 Poppy que le elevabas evitando su daño al final se van a llevar este tercer inhibidor revox puede que directamente vayan a por las tres de hecho da totalmente impresión acaban de enamorar al ceguete madre mía amor ciego lo llaman le acaban de meter otro binding más a Scannelly se mete tu nex contra todos le da igual él se los tanquea mientras tanto su equipo terminando con la vida del nex los winions que le ponían muy fácil el trabajo al equipo azul el equipo azul que otra vez en otra pelea se limitaban un poquillo pero bueno es que tienen tanta ventaja que se pueden poner siquiera a jugar a la gameboy y a tradear unos pokémons porque podían hacer lo que quisieran en medio de la base enemiga y la verdad es que eso felicitar al equipo azul porque ha hecho un auténtico partidazo de he hecho a ambos equipos la verdad que han jugado bastante bien y algo que me gusta mucho es que aún yendo por detrás Rebo siguen lanzando se sabe que no te quedas atrás dejando que te ganen como que siempre intentas buscar la jugada y das un pasito adelante aunque vayas por detrás diciendo coño yo también estoy aquí y quiero y quiero demostrar que he llegado aquí por algo ya ve que lo han intentado que evidentemente no han bajado los brazos pero claro la setup no la acompañaba demasiado y mucho menos el que ha jugado el equipo azul porque una cosa es conseguirla aquí pero lo vemos muchísimo en solo Q que la gente mata se vuelve a base no saca objetivos y aquí lo han ido haciendo es verdad que al principio han tardado un poquillo en obtener las primeras torres pero luego han apretado muchísimo y en un momento han limpiado cinco torres sacaban muchísima ventaja y ya insalvable insalvable cuando tienes un Lucian pero yo si me quedo con alguien me quedo con con Poppy en cuanto a lo ofensivo porque ha hecho en game brutales y en lo defensivo a Lee Sin mucho más que a Tankens y que yo creo que Lee Sin ha acertado ya no solo el el hecho de tirar el ulti bien en plan el peligro lo tiro sino que además siempre acertamos un segundo entonces no sé yo la verdad que he visto más más que un un jugador que ha jugado muy bien es como ha jugado todo el equipo han centrado con esos dos teleports toda su su fuerza hacia ganar esa botlane de hecho solo hay que ver la estadística con la que han quedado en general que todos han llevado muchísimas kills porque centraban absolutamente todas sus fuerzas en ganar esa botlane finalmente Lucian es el que más ha muerto pero básicamente era porque sin querer se ha llevado ahí un par de kills al principio la botlane del equipo del equipo rojo pero al final se ha quedado con 33 15 se han doblado en kills y ha sido un estompeo así que no sé si en la siguiente partida pues lograrán dar la vuelta a ver si cambian estrategia o prueban a banear a Poppy porque la verdad es que la botlane ha destrozado desde el minuto 1 y salvo a lo mejor alguna excepción que tenía algún fallo o algún destaque de hecho de hecho cuando conseguían las kills al principio la botlane del equipo rojo del equipo de Fox precisamente era por un error de la botlane del equipo azul no es decir que se hayan podido imponer en ningún momento sino que ha sido un overgen un poquillo por parte del equipo azul cuando han podido conseguir un punto de ventaja al principio o sea que la propia ha sido un auténtico dolor de cabeza y vamos se le había mucha mecánica no es decir que me cojo este personaje que está bastante fuerte no 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 o sea veíamos como perfecto usaba la W en el momento justo para con la E para no dar pista y vaya pues nada es que ha tirado el carro brutal la partida yo me quedaría con Poppy como MVP vale bueno pues con esto y un bizcocho estamos en 5 minutos de 5 minutos y de descanso y nos vemos ahora con pues con la gran final 1-0 en este caso para los chicos de Tonight no de de Foxtron de Foxtron no 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 Foxtron era el equipo rojo de Casin perdón madre mía que se me ha ido muchísimo 1-0 para para los chicos de otra vez se me ha olvidado de Casin de Casin y nada nos vemos en 5 minutos hasta ahora hasta ahora 2-0 para los chicos de Casin 2-0 para los chicos de Casin 2-0 para los chicos de Casin